De aquí pa' allá, de allá pa' acá Ay, qué grave situación Pero hay que rasguñar Para buscar el pan El pan de cada día, sí señor Sí señor Hay de aquí pa' allá, de allá pa' acá Y la misma explotación Pero hay que protestar Para buscar la pan La pan de cada día, sí señor Sí señor Ay, la gente está cansada del bla, bla Algunos han perdido ya la fe Palabras y palabras y maná La gente ya no sabe ni qué hacer Y la gente está cansada del bla, bla Algunos han perdido ya la fe Palabras y palabras y maná La gente ya no sabe ni qué hacer Paco, yo, yo, yo Paco, yo, 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 yo Gilberto Si hasta el pan se va a acabar Cabo, yo, 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 yo the kingette Que chance de dar una lalba Y la gente se va a acabar Dar al secular Y el dueño Como a medida Y la gente se va a venir Lecce que share Entre 나는 ave Dios Ainda Ay, la gente está cansada del bla, bla Algunos han perdido ya la fe Palabras y palabras y más nada La gente ya no sabe ni qué hacer Ay, la gente está cansada del bla, bla Algunos han perdido ya la fe Palabras y palabras y más nada La gente ya no sabe ni qué hacer